Desde la Colonia Progreso Nacional, ahora que sí, un buen saludo a todos ellos. A mi gente de Sonido, gente de Roca, no lo condena un saludo. Grandes amigos que hoy los queremos saludar con mucho cariño, por supuesto, en especial a toda la banda que pues en esta ocasión ya se viene reportando con nosotros, en esta noche tan especial. A mi amigo el Platanito, que es bueno que esté con nosotros. Un buen saludo a él y a toda la banda que pues se viene reportando con nosotros. A mi amiga, doña Carmelita Jara, un gran saludo a ella que pues está presente con nosotros aquí en www.larracona.com. Vamos a darle un poquito de música y vamos a darle sabor a mi amigo, por lo tanto se escucha la gente de La Habana Sol, en esta ocasión creo que sí. A mis amigos de Sonido, Juan Farrón, a toda la banda que pues ya está con nosotros en esta tarde. Desde digamos a primer melodía, muy especial para el Papá Bolusas, ayer del barrio, te pido. Uno de los temas que hace unos años hicieron un incito. Ahora vamos a bailar, lo que nos trajo Papá Bolusas directamente, ayer del honor americana. Lo tenemos preparado aquí en cabina, nada más y nada menos, a través del www.larracona.com. Y iniciamos la música con el sabor de sonido. Vamos a iniciar con esto la nueva versión de No Quiero Saber Más de Tus Besos. Aquí deseamos con el sabor y la música del barrio de vino para ti. ¡Vamos a bailar! Para Chuchi Jorge, de Bateri, de Santa Úrsula, Guapa. Para el Imancilio de la Panamericana. Para el Rey Lodejas de Zacatricos. Para mis recados de la 10 de abril. Todos los señores están con nosotros hoy. ¡Vamos a bailar, bien menos, y, ¿qué hacesis de ver el estar? ¡Viva todo mi amor! ¡Veces a heridos en el mar! ¡Veces a heridos en el mar! ¡Veces a heridos ahí! ¡Veces a heridos ahí! ¡Voces a heridos en el mar! La nueva versión a través de la salsa para ti No quiero saber más de tus besos Escúchalo Mira cómo se llama, cómo se llama Qué bonita salsa para el chaco del rey Para el cerco y la bata de hijos de San Juan de Alamor ¡Os saludo! Mira cómo te dicen No quiero saber más de tus besos Para Tito Conras Desde la Colonia de Risa de Acoseja, Calpa Con el gato, por los machos de Tumito, gracias Para el barrio, para el barrio Organización de Cacateco De Cerrán es ya con nosotros hoy ¡Venga la salsa, venga la salsa para ti! ¿Cómo dicen? Para mi secado, la mochibana, el de Pexta Para el chupi de la salsa Para el chaco, bro, macho y simoneño ¡Os saludo! Para mi gente, motillatas, guerrero Allá nos vemos el 16 de diciembre Lo tengo confirmado con sonido Pacho y dice ¡Ahí va! Para el Micalarich, el César Para el Montoya, Satecapa Para mi, para Maite Para mi gente, la que tú, y Sánchez Para la Pachera de Corazón ¡Vamos, Liceo! Para Cruz, la Inter-Salsa Tejido Santorzola Guapa Para el barrio Chacanay Siempre con sonido, Pacho Bienvenidos hoy Escúchalo como dice Para mis grandes amigos de sonido Con barro Con barro Con el salute Para niños, la familia Colaba en La Extraña Para mi gente, desde el Huacalco Mira como dice Para sonido, la toalla Para la toda de nosotros Lelva Con la sobra Para todos ellos Javi Esa bandota de la escondida Hoy con la máquina de la salsa, bienvenido Hoy en especial para sonidos, la van a son Para ese famosísimo gordo Para partir de la Mexican Pride